A esta sesión especial en el Cine Doble de Madrid, tiene que todos los amantes al cine, queremos tanto. En primer lugar, el Círculo de Escritores Cinematográficos quiere dar las gracias a la Cinemoteca Española, que siempre colabora con nosotros maravillosamente y nos cede este cine, porque lo bonito es estar en un cine de los que son cines, de los de verdad. Bueno, Fernando Colomo, yo creo que tiene a veces algo, porque suele pasar por todos los grandes creadores, de sus personajes. Y a mí me parece que, por ejemplo, quizá tenga algo de Yeran Perena, aquella película que hizo en el año 2002, al sur de Granada. Porque en la película de Yeran Perena dice que quiere estar entre gente real. Y yo, Fernando, creo que precisamente eso es lo que nos ha ofrecido en todo su cine, gente real, la cercanía de sus personajes. También Yeran Perena dice que es una enciclopedia, con ganas de saberlo todo. Yo creo que también un poco de saberlo todo tiene Fernando Colomo, lleguemos viendo. Y además de Yeran Perena, que nos lo muestra en un jovencito, acaba siendo Don Geraldo. Lo acaban llamando Don Geraldo. Y yo creo que a Fernando Colomo, aunque no le guste, acabaremos llamándole Don Fernando Colomo. Porque ya va siendo hora de que se le reconozca como una de las figuras imprescindibles para entender lo que es el cine español de la sociedad.